Y la ley que suspende el cobro de peajes originaría varios arbitrajes contra el Estado peruano, así lo advirtió el experto Carlos Valderrama. Él señala que las demandas serían difíciles de sostener para el país. El Congreso de la República estaría a punto de aprobar por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia y que fue observada el 29 de abril por el Ejecutivo. El especialista en arbitrajes de inversión, Carlos Valderrama, indicó que la aprobación de esta norma generaría demandas internacionales contra el Estado peruano. Es un tema muy grave, puesto que si esta ley se aprobara, los concesionarios que se vieran afectados tendrían su derecho expedito a iniciar acciones internacionales en contra del Estado. En declaraciones al programa Caracara de T.E. Perú sostuvo que toca al Legislativo tomar conciencia de que si insiste con esa ley, debe plantearla con buen sustento. Además, se tiene que considerar que esta iniciativa generaría un gasto para el Estado. Pero sí, hay un gasto, porque si suspendemos los derechos de cobro de los concesionarios, estos los van a reclamar. Por supuesto que hay un gasto para el Estado. Es más, un gasto del cual el Congreso sería responsable. Carlos Valderrama, expresidente de la Comisión Especial que representó al Estado en controversias internacionales de inversión, recordó que los concesionarios cobran peaje en cumplimiento de contratos suscritos con el Estado y si se les suspende este derecho, deben tener un derecho compensatorio.